No me platiques ya Lo que debió pasar antes de conocerlo Sé que lo has tenido Horas felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder En todos esos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me enseñe Hace todo lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan interánquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Hoy que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Te quiero tanto que me enseñe Hace todo lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan interánquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos En que nos conocimos Lo que se hiciste Es que no existe el pasado Conoco Lo que me��록 Ya Lo que te invita Peque Lo que hace En que nos conocimos Que Lo que hace Sue Lo que es Por poco pierdo la vida, con lo que voy a contar Desde agosto 2008, y quisiera recordar Me cayeron a mi cara